Se inauguró en la década de los 60, miles de metros cuadrados de polígono, cemento y estructuras metálicas. En su día eran zonas que estaban alejadas de la ciudad, pero como las ciudades han ido creciendo, se han ido incorporando dentro de la estructura urbana. Y ahora se quiere mejorar su aspecto. Se hará añadiendo vegetación a estas calles y un sistema de drenaje para que el agua de lluvia se filtre en el subsuelo. Lo han denominado Corredor Verde-Azul. En espacios públicos puede ser en las medianas, puede ser en las aceras, puede ser en las rotondas, en las que se pueden hacer pequeñas jardines de lluvia, cunetas verdes. La falta de vegetación provoca que en estas zonas haga más calor y se genere más contaminación. Vamos a mejorar la calidad del aire, vamos a reducir también la contaminación acústica y en definitiva eso repercute en el bienestar de los ciudadanos y de los trabajadores. Para los empresarios, aseguran, es una oportunidad para mejorar su competitividad. Una de las actividades que tenemos previstas dentro del proyecto es contar con ellos, informarles, pero no solo informarles, es formarlos. Formarlos en qué es esto de las soluciones basadas en la naturaleza, qué es el empleo verde, qué oportunidades de emprendimiento hay. El proyecto estará finalizado en diciembre de 2021.